En el pueblo las cosas no andan nada bien. Nos cayó el chagüisle. Nos han mandado un inspector. Así que unos cuantos trucos ayudarán. Nada más le encargo que tan pronto se vaya el inspector me lo regrese. ¿O no? Corran a vos y que si el inspector pregunta que digan que sí, que están contentos. Y que donde digan que no, se las averiguan conmigo. Que no vea cómo me tratan. Queda un calzón sin por aquí. Queda un calzón sin por allá. Calzón sin inspector. Basada en una historieta de Rius. Cinema 22 Mexicano. Quinto aniversario luctuoso de Eduardo del Río Rius. Jueves, 22.30 horas.